...estratégico. Está Dani, me dicen, a ver si lo podemos... Hola Cris, hola Cris, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Siempre ellos están trabajando a full y ahora más con el tema de la crecida del río y la verdad que ha dado mucha ternura y tristeza porque más allá de las personas que siempre Alberto lo, digamos, muestra, también los animalitos sufren. Estamos con Natalie Aguirre que es del área de rescatistas, ellos tienen un grupo de rescatistas y han rescatado animalitos del río, el trabajo. ¿Cómo ha sido el trabajo, Natalie, y cuántos rescataron entre perros y gatos? Hola, buen día. Bueno, salió al piso. Desde ya, gracias por el espacio. Bueno, con el equipo de la red venimos trabajando hace dos semanas con este problema de las inundaciones. Como sabrán, nosotros nos dedicamos al rescate de animales y bueno, tenemos... En estas dos semanas tuvimos 15 rescates de animalitos, el último fue de 6 perros arriba de un techo de una vivienda tapada por agua. La verdad que es muy triste la situación y bueno, estamos haciendo lo que podemos con el equipo. Tenemos un equipo de 290 voluntarios dispuestos a ayudar a esta gente que necesita y a los animalitos. Cristina te escuchó. Bueno, ¿cómo se puede ayudar y cómo hacer para contactarse con ustedes, Natalie? Bueno, nos pueden contactar en la página redrescatistas.cetes o al 3794-233299. Nos pueden ayudar con alimento balanceado, insumos, ayuda económica, hogar de tránsito. Ahora el 3 de diciembre tenemos una mega feria americana, así que si pedimos a la sociedad que si tiene ropa sin usar, todo lo que considere que no use y se pueda vender, la red está haciendo una mega feria para vender y poder solventar las atenciones veterinarias. Natali, una consulta nada más. ¿Es cierto? Porque está circulando que en algunos casos, algunas personas cuando se van, dejan a sus animalitos atados. ¿Encontraron animalitos atados? Sí, 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 encontramos animales atados. Algunos lugares cuando ya nos solicitaban ayuda, llegábamos tarde. Hay muchos animales flotando en el agua, así que la verdad que la situación es muy triste. Bueno, digo para que haya una toma de conciencia, ¿no? Porque, qué sé yo, por ahí la gente se va, se olvida su animalito atado y no tiene posibilidades de sobrevivir. ¿Qué tipo de insumos necesitan? Bueno, de insumos para el rescate necesitamos guantes, pervinoc, agua oxigenada, todo para la seguridad de los chicos y también para asistir a los animales, porque nos encontramos con animales lastimados. En el último rescate que hicimos estaban todos lastimados por chapas, entonces los primeros auxilios siempre hay que brindarles y después, bueno, son realizados por el equipo veterinario. Pero, bueno, en principio es eso y después en la página vamos a empezar a subir lo que se va necesitando para seguir asistiendo a estos barrios que nos necesitan. Muy bien. Bueno, gracias Natalie, gracias a Dani también, voluntarios que se dedican a esto, por ahí es lo menos visible ante tanta necesidad, pero no deja de ser un tema, no deja de ser una cuestión que necesita ayuda, que necesita aportes, que necesita solidaridad y necesita mucha sensibilidad. Gracias Natalie, gracias Dani. A ustedes, buen día. Nos vamos a...